Hola, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos. Estamos con los chicos de la tribuna, había uno que estaba así, estaba así hace que tocaba la batería. Bueno, vamos a presentar a los Tomás de... Guitarra y voz, y aquí, bueno, Tom, quien sabe guitarra y voz, Sergio abajo de voz. Y vamos con el drummer. Nico, batería. ¿Qué ponés también, Nico? Le diste a la batería. Lo que pasa es que Nico se cansa mucho de solo tocar y ya queda como low batería. Bueno, ¿hace cuánto que están juntos? Y ya hace... ¡Wow! 8 años. 8 años. Es un montón, porque bueno, teniendo un promedio de 20 años, bueno, recién ahora como que caímos, ¿no? O sea, desde chiquitos, lo hicimos con la música. Dijeron, queremos hacer música, tener una banda, ¿y arrancaron? Totalmente, arrancamos de muy chicos, arrancamos Nicolás y yo que somos primos, y ya Sergio se nos sumó hace 5 años, arrancamos de muy chicos a modo de hobby, era nuestro placer, pero bueno, finalmente, infierno 18, nada, terminó siendo nuestra vida porque es lo que amamos hacer, y bueno, ahí está. Ahí está, ya estuvo acá, al sentado. Bueno, me imagino muy contentos, y además me contaron que tuvieron un buen premio, en realidad estuvieron reconocidos por MTV. A ver, cuéntenme un poquito, mirá, se me mira así. Sí, ganamos el año pasado de la artista revelación MTV, y bueno, este año estamos otra vez nominados para mejor artista sur, junto a bandas como los Cadillac. ¡Bien! ¡Qué honores! Queremos decir que este es el mejor público que podemos tener hoy acá, los chicos están hinchando muchísimo. Estaban contentos ahí, movían ahí, un par que movía la cabeza. Los esqueletos. Sí, muy bien, el pirata, el esqueleto, bien rockero. Bueno, los invito a que se queden en el programa y que nos regalen más temas musicales. ¿Cuál escuchamos recién? Recién escuchamos lo que tengo, que es el día anterior, como el corte que nos tiró así como un plus de conocimiento hacia la gente, por así llamarlo. Y bueno, ahora después van a escuchar el que está sonando en todos lados, que está solucionando problemas en el nuevo disco. Vamos a charlar un ratito donde los podemos ver, donde podemos escuchar su música, además de tener obviamente el CD. Bueno, un placer, quédense. Y nosotros en casa, ¿eh? Me oíro un corte rápidamente.